Hola, bienvenidos a Rolando Studios hoy día aprenderemos a aplicar en este caso lo que es degradado cónico en este caso para aplicar algunas formas aquí utilizando Adobe Illustrator para este caso vamos a hacer un archivo nuevo vamos a hacer un documento en formato A4 horizontal vamos a hacer clic en OK vamos a hacer acá un aplicar insertado en el Xe presionamos la tecla cheat para que salga de manera uniforme bien, vamos a aplicarle en este caso el relleno degradado vamos a pintura acá, este es nuestro entorno y luego nos vamos aquí a degradados bien, como pueden darse cuenta aquí en degradados simplemente hay dos tipos, lo que es lineal y radial no tengo aquí en este caso lo que es este cónico, diamante o esas cosas que en otras aplicaciones aparece bueno, acá se hace de otra forma bien, para hacer acá en este caso el degradado cónico voy a seleccionar en primer lugar aquí es lineal y ya tengo acá vamos aquí a nuestro slider aquí de colores y voy acá a este extremo que está negro doble clic en este slider y le voy a dar de color rojo para cambiar así, vamos al otro extremo doble clic en el slider y le vamos a dar este amarillo hacemos un doble clic al centro para que aparezca un nuevo slider y le vamos a dar celeste bien, hacemos un clic acá y este slider lo vamos a arrastrar un poquito más hacia los centros para ajustar los colores y tener más espacio de un color con respecto al otro bien, acá, una vez que ya tengo esto si yo me voy acá al menú objeto y le voy a aplicar en este caso crear una malla degradado lo que va a suceder es que tengo por ejemplo acá me va a salir de cuantas columnas cuantas filas la apariencia si es plana o si es desde el centro o si es para los lados bueno, lo voy a previsualizar acá para que lo vean pero miren, no se aplica simplemente sale un color negro entonces la otra manera quizás de hacerlo es en este caso con la herramienta malla que está por acá que también se puede hacer por acá hacemos un clic pero si lo hacemos también aparece de color negro entonces no me está aceptando los colores entonces hacemos un control Z para hacer la manera correcta una vez que tengo yo la forma en este caso así con los degradados lineal me voy al menú objeto en primer lugar lo voy a expandir bien, acá me dice expandir tanto relleno como los trazados o los contornos pero lo expandir para malla degradado seleccioné malla degradado acá hacemos clic en ok y ahora sí ya está para malla degradado pero si me voy acá a objeto ya está desactivado para crear la malla ya no se puede crear la malla degradado en este caso entonces lo único que me queda aquí es aplicar la herramienta malla que está acá en la caja de herramientas bien, hacemos un clic y le damos un clic por acá en este caso por aquí por el centro le vamos a aplicar para que se aplique nuestra malla en este caso y podamos trabajar de una manera correcta vamos a hacer un clic y bueno ya está en este caso nuestra malla bien lo que voy a hacer aquí es tratar de crear más puntos y tratar de arrastrar los puntos de ancla en este caso para crear el cónico miren voy a crear otro acá más o menos así por acá clic voy a crear bueno acá ya apareció no otro punto falta acá abajo nada más voy a crear otro por acá y bueno creo que en este caso ya tengo toda la malla lo que voy a hacer aquí es tratar de juntar todos los puntos de ancla que están aquí hacia el centro entonces lo que va a hacer es tratar por ejemplo en este caso de crear esa apariencia cónica lo ven bien acá hay unas cosas que tengo que trabajar antes de todo esto por ejemplo como pueden ver tengo acá este manejador de punto de ancla bien para eso no vamos a a convertir a vértice para que no me aparezca tantos puntos de ancla simplemente así vamos a arrastrar este también con la herramienta de selección y también me aparece varios reguladores también le damos punto de ancla simplemente necesito que sea así acá también igualito vamos a jalar esto acá y le voy a dar este en este caso listo vamos acá y acá también y le vamos a dar también convertir a en este caso a vértice bien acá una sugerencia casi tiene que tener bastante paciencia para poder ajustar todos los todos los puntos de ancla hacia el centro y que quede que quede de una manera cónica así como este caso entonces lo que vamos a hacer es tratar de ajustar todos hacia el centro lo vamos a poner acá hacia el centro bien esto de acá también hay que aplicarle en este caso vértices para que no aparezca no se vea de la siguiente manera vamos a tratar de colocarlo de manera vértice a todos los puntos de ancla para que no se vea de esa manera bien una vez que tengo esto simplemente me acerco y vamos a tratar acá de ajustar vamos a tratar de ajustar esto hacia el centro para tomar la apariencia cónica lo vamos a colocar esto al centro lo voy a colocar ahí en primer lugar no tanto al centro para poder después regular vamos a colocar otro allí este ahí y este de acá tratar de colocarlo todo hacia el centro lo voy a alejar y miren como ya va tomando en este caso la apariencia ya se va todo tomando hacia el centro estos de acá también tienen que agregarlo hacia el centro lo voy a agregar más o menos por ahí este también también lo vamos a agregar hacia el centro también lo vamos a poner por ahí cercano y este de acá también lo vamos a agregar hacia el centro ya me falta uno creo que este de acá también lo vamos a agregar hacia el centro todos hacia el centro bueno estos que aparecen así depende quizás es porque hay un hay un este un nodo que está saliendo con el punto de ancla bueno como digo hay que tratar de ajustarlos para que estos desaparezcan totalmente y se pueda se pueda este en este caso complementar como les digo por acá está esto de acá y así se va desapareciendo poco a poco lo van lo van ajustando busquen cuáles son esos esos controladores y de esa manera van a ir desapareciendo poco a poco traten de ajustar todos hacia el hacia el centro no traten de sacar manejadores sino traten de mover los puntos de ancla ya en tronceta si es que se mueve así acá si es un poco un poco tedioso estar ahí pero bueno es una manera que he encontrado de hacer los degradados en este caso cónico en Adobe Illustrator utilizando en este caso la media nos saca un poco más para para poder apreciar y poder trabajar mucho mejor acá no no muevan o digo no muevan los no muevan los en este caso los manejadores traten de mover los puntos de ancla para que ajuste exactamente no tampoco puntos de ancla puntos de ancla por favor bueno ya ustedes con mucha más paciencia pueden trabajar esto y pueden perfeccionar estos este relleno de grado entonces como pueden ver al final obtengo mi mi este degradado en este caso de grado cónico acá utilizando Adobe Illustrator bien acá también ustedes tienen que ajustar aquí los acá también en forma de de vértice así ponganle recto para que aparezca de una manera más cónica ajusten esto de una manera más recta todo esto de acá traten de colocar los manejadores así y ya estamos como pueden ver puedes correr esto a la derecha o a la izquierda para ampliar más el ángulo del cónico de color y que se vea una apariencia mucho mejor bien de esta manera entonces hemos explicado cómo hacer cómo hacer en este caso el grado cónico aquí en Adobe Illustrator más adelante haremos más cosas en Adobe Illustrator por el momento lo dejamos ahí muchas gracias